El legendario baterista y fundador de los Rolling Stones, Charlie Watts, falleció esta tarde en un hospital de Londres, a los 80 años, de acuerdo con un comunicado de su publicista, que rápidamente se viralizó en las redes sociales. Así lo anunció en su cuenta de Twitter. Con gran tristeza anunciamos la muerte de nuestro querido Charlie Watts. Falleció tranquilamente en un hospital de Londres hoy mismo, rodeado de su familia. Charlie Watts fundó The Rolling Stones junto a Mick Jagger, Kate Richards, Brian Jones y Ron Wood, quienes se convirtieron en una de las bandas más populares de la música e hicieron giras alrededor del mundo. Charlie Watts había cumplido 80 años, cuando la banda anunció que haría una gira por Estados Unidos, él ya no se pudo reintegrar a la gira debido a que tenía poco de haberse operado. Las muestras de cariño no se hicieron esperar y la leyenda del rock Paul McCartney envió sus respetos a los familiares de Watts a través de su cuenta de Twitter. ¡Suscríbete al canal!